Bienvenido al canal de Yolokamotes, videos de temas de interés general. Yolokamotes presenta, los pequeños grandes héroes. Corría el año de 1803, la humanidad se enfrentaba a un enemigo mortal, no en forma de ejércitos, pero una armada mucho más letal, un enemigo microscópico. El virus de la viruela hacía estragos en el mundo, dejando esposos y esposas vivos, a hijos huérfanos, familias rotas, dejando a su paso la desolación y muerte, matando a decenas de cientos de miles de personas en el viejo y nuevo mundo. La viruela históricamente era considerada una maldición devastadora, ya que mataba y desfiguraba a millones de personas y cuya tasa de mortalidad era tan alta que 3 de cada 10 personas morían al ser infectados por ella, y si eras una mujer de embarazo, hasta el 70%, así como el 80% de los niños nacían muertos de madres que habían sido infectados con ella. Afortunadamente, la ciencia también avanzaba, y a finales del siglo XVIII, se creó la primera vacuna viable en Europa y se había ya desarrollado un plan para erradicarla. Pero esta vacuna no existía en América, ni así como el resto del mundo, pues en aquel entonces, la tecnología para su transportación simplemente no existía, en lo que podrían ser travesías de semanas y hasta meses, y aún empleando hielo para conservarla, éste se derretiría por muy poco tiempo, volviendo la vacuna inservible. En aquel entonces, gobernaba España el monarca español Carlos IV, el cual, aunque no es sabido por muchos, él fue un personaje pionero en la erradicación de este mal, ya que él era especialmente sensible a los estragos de la viruela, puesto que perdió a un hijo a causa de esta terrible enfermedad, y juró que haría todo lo posible por atenuar el sufrimiento de los que padecieran de este mal. Por ello, fue el patrocinador de la expedición que trató de llevar la vacuna hasta México, por donde se supone que entró la enfermedad en América en el siglo XVI, cobijada en alguno de los marineros que Hernán Cortés llevó en su camino hacia el Nuevo Mundo. Así, además el monarca, con esto intentaba corregir también un mal accidental, así como una deuda histórica, al tratar de llevar una vacuna para erradicar a la enfermedad que arrasó con millones de indígenas en el Nuevo Mundo, cuando los españoles arribaron a éste. Se dio paso así a una de las historias más importantes de la medicina y la salud pública mundial, pues fue el primer paso definitivo a la reedicación global de esta enfermedad. Por ello, el médico de nombre Francisco Javier Balmis, tomó una decisión con aprobación del rey Carlos IV, que hoy se consideraría muy controvertida. Embarcó a 22 niños vacunados contra la viruela e inoculó a dos de ellos el virus. Cuando éste hacía su efecto en forma de notorias pústulas, unos niños se lo pasaban a otros de forma escalonada por el método del contacto entre sus brazos. Dos se lo transmitían a otros dos niños, que hacían lo mismo a su vez con otros dos, hasta llegar a los 22. De ese modo, cuando el buque María Pita atracó en las costas de Puerto Rico, la vacuna estaba lista para depositarla en mano de los médicos locales. El problema que conllevaba el trayecto era sencillo. Si se inoculaba el virus a una persona que estuviera vacunada, en el tiempo que durara el viaje desarrollaría la enfermedad y la superaría antes de llegar a puerta. La expedición parte el 30 de noviembre de 1803 de la ciudad de La Coruña, España. Llevando así su preciado cargamento. Los buques pasan por las Canarias, Puerto Rico, Venezuela y las Antillas para tocar territorio mexicano el 25 de junio en Cisal, Yucatán y a rebar el 25 de julio a Veracruz. Francisco Javier Balmis y sus acompañantes realizaron numerosos viajes a diferentes regiones de México, estableciendo juntas municipales de la vacuna en Oaxaca, Querétaro, Celaya, Guanajuato, Guadalajara, San Luis Potosí, Ciudad de México, Zacatecas y Durango para distribuir y transmitir de brazo a brazo la linfa vacunal e instruir en su uso para la prevención de la viruela. Balmis deja México rumbo a las Filipinas en 1805, partiendo del puerto de Acapulco. Pero antes de partir, se llevó consigo a otros 24 niños mexicanos provenientes de los orfanatos de Guadalajara, Fresnillo y Zacatecas. El grupo llevó la tan deseada vacuna a las costas de Cuba, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Guatemala, Argentina, Filipinas y China. Y aunque aún tomaría otros 150 años más, pero eventualmente el virus sería totalmente erradicado de la faz de la tierra, todo gracias a un rey, un médico y unos niños. Hoy en día, no sabemos los nombres de estos chiquitines, héroes involuntarios. Pero sí sabemos esto, que fueron 44 pequeñitos, 22 españoles y 24 mexicanos, huérfanos y sin familia, estos angelitos, que no tenían nada, ni a nadie, salvarían al mundo entero. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas, que lo compartas con tus amigos y en tus redes sociales, así como le des like, esto nos ayuda, nos motiva a seguir trayéndote más videos como este. Muchísimas gracias. 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 Gracias.